Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para uno de estos vídeos donde junto tres juegos de terror en un mismo vídeo Llevaba mucho sin hacerlos porque últimamente han salido bastantes cosas, la verdad que he querido ir subiendo Y tengo la carpeta de juegos donde voy guardando los juegos que me gustan para ir haciendo estos vídeos Bastante llena, podría hacer prácticamente dos de estos vídeos seguidos Así que es probable que haya uno dentro de bastante poco o puede que me espere De todas maneras hoy traigo tres juegos que están muy bien, muy distintos, así que vamos a por ello Aquí estamos con el primero que se llama Fears to Fathom Al parecer va a ser un juego episodico, creo que cada historia va a ser independiente Y está el primer episodio que si das aquí te sale Home Alone Son historias cortitas que duran en torno a los 20 minutos Así que vamos a por ello Entiendo que estamos solos en casa Y van a pasar cosas Fears to Fathom, episodio 1, solo en casa Julio 12 Ostras, hoy es 12 de julio ¿Me coge la fecha del ordenador? Puede ser, ¿no? No quería poner esto en Reddit Solamente para que se llamase un trozo de ficción Ni siquiera sé por dónde empezar Disculpa mi falta de capacidad para contar historias Supongo que solo empezaré Vamos a subir el volumen Era mitad de verano Pues igual la fecha sí que es esta Mis padres se habían ido ese fin de semana por un viaje de trabajo Lo que significaba que iba a estar solo todo el fin de semana También no creo que sea necesario Que mencionar que mi horario de dormir estaba muy estropeado Me dormiría y me despertaría a cualquier hora del día Pero tenía un plan para arreglar eso Típico plan de dices No, hoy aguanto sin echarme la siesta Me muero de sueño Y mañana me duermo pronto Está sonando la alarma, ¿no? Ah, pues Me desperté a las 8 Después de una siesta esa tarde No sé cómo quieres arreglar tu horario Si te echas una siesta Que acaba a las 8 de la tarde Crack Dice que tenía deberes que hacer Pero que tenía mucha hambre Como para ponerse a hacerlos justo después de despertarse Tres mensajes Escape para leer los mensajes Mamá No tienes que pedir nada Ya te he hecho lasaña esta mañana Echa un vistazo en el refrigerador Oh, vale Tengo aquí un mensaje de Mason Oliver Mis padres se han ido ¿Quieres venir esta noche? Podemos jugar al Mario Kart también Te lo diré También voy a llamar a Josh No te lo puedo prometer Tengo planes con Nat Lo deja plantado por la churri, vaya No me preguntes por qué Pero fui directo a la habitación de mis padres Pues no me preguntes por qué Porque yo no sabía ni que esto era la habitación de tus padres ¿Sabes, crack? Es que no veo cómo dar la luz ¿Sabes? Así que nos vamos a por la merienda C para agacharme ¿Vemos algo? No vemos nada, ¿no? Lasaña La comida estaba fría La comida se estaba calentando Ah, mira Cuando me acerco Se... Se sube la persiana ¿No veo un culo? Creo que ya tenemos la lasaña hecha Vale Vale, dice que la comida estaba... Perfez Pero que le gusta ver la tele mientras come Comer, ¿no? Ponemos la tele Y a comer Estamos viendo un programa de un señor andando Triste Tu traga Alguien en un espejo Se ha roto el espejo Le damos tiempo para masticar Que no queremos que le dé algo Dice que ya se sentía con sueño después Ah, yo digo Después de la comida Vamos a la tele Vale, tenemos Dos mensajes de Mason Oliver A ver ¿Cómo...? No tienes la... No tienes fregaplatos, ¿no? Dice que se acaba de acordar De que tenía que terminar su trabajo O sea, ya lo sabíamos Vale Dice que se raja Que algo le ha surgido Claro Pero que me apunte a lo de Jessica Tomorrow Supongo que Jessica ha montado una fiesta Que le interesa más Lo siento, Miles Nos vemos mañana Vamos a hacer los deberes 12.38 AM Dice que acabó con los deberes En unas horas ¿A vivir? Mamá me ha escrito ¿Qué dice la mamá? No te quedes hasta muy tarde No debería... Tener noticias de la señora Paula esta vez O sea, que es una vecina cotilla Que me controla a ver si me quedo despierto o qué Dice que siempre cierra la puertinha Antes de irse a vivir Su nombre de costumbres Una 16 AM Que se quiere levantar a por algo de water Pero está sonando algo Lo oís, ¿no? Es que no veo, Julio Como no des la luz No... Esto no va a funcionar, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy en la cocina Es que no sé si puedo dar la luz De alguna manera ¿Agua de la nevera? Ah, vale Yo he ido al grifo Traga Colócala Ah, vale Nos la estamos acabando No, ya Yo creo que ya ¿Estás ya? O... Es que claro No sé si me va a avisar De que ya he bebido suficiente agua Oye, por la noche No deberías beber tanto agua Que luego te levantas a mear Si me la llevo La puerta que luego te me quejas Mamá me ha enviado un mensaje Con una imagen incluida What the fuck Dice Miles ¿Quién está en la puerta? ¿Veis a alguien en la puerta? Yo no veo a nadie What the... Ah, es eso, ¿no? Hay alguien en la puerta ¿Estás ahí? Dice Yes ¿No me deja escribir? Contesta a tu madre Yo mal educado Nada, no contesta Click to hide Me he desescondido ¿Por qué no das las luces Cabezón? A ver, agua Mamá, cuatro mensajes Mamá, ¿de dónde has sacado esta foto? Paula me la ha mandado Dice que ha estado... Observando por las ventanas Vamos a llamar a la policía Cierra todas las puertas Y escóndete en tu habitación No respondas a la puerta No importa lo que haga Sí, hijo, ¿eh? Pero es que no veo What the fuck ¿Tú eres tonto? ¿Que te han dicho que cierre? ¡No! Madre mía Es que ha abierto la puerta El subnormal Yo quería cerrarla Creo que lo tenemos que volver a intentar Vale Ya nos ha mandado la madre Tengo la botella El mensaje De que hay alguien en la puerta Dice que... No se ha pillado Vaya Dice que notó como su corazón Se saltaba un latido Hemos visto que había alguien en la puerta Esa es la botella que hemos tirado Estamos llamando a la policía Cierra todo y escóndete en tu habitación Eso es hacerlo No Respondas a la puerta No importa lo que haga Se ha escondido debajo de la cama Ha roto una ventana Vale, han llamado Están llamando a la puerta Es Paula la que está en la puerta ¿Es eso cierto? ¿La escuchas? Todo va a estar bien What the fuck ¿Habéis oído eso? What the fuck Esa es la habitación de nuestros padres Cierra What the fuck ¿Qué hago? Es que ahora que sé que puedo morir Todo cambia Es que hay alguien ¿La pasma? ¿La pasma? La pasma Se ha ido Un juego por real ¿Qué susto me ha dado? Esa es Paula Sí, pero el señor estaba dentro de casa Imagínate que se la carga ¿Hemos terminado? Creo que sí, ¿no? Espérate Oh, iba a subir a la habitación Digo, a ver si puedo abrir Vale, hemos terminado Pues está muy bien, la verdad Está muy bien Aquí estamos con el segundo Que se llama The Book He encontrado este viejo libro Y está cubierto Con símbolos demoníacos Y no sé qué resto Quizá ha sido una mala idea Empezar a leerlo Siento una presencia demoníaca Debería ir a echar un vistazo A Linda La nueva secretaria Espero que esté bien El libro El juego está hecho por Max Horror Que es un youtuber Que sube juegos de terror Sin comentar Debería ir a echar un vistazo A Linda Después de leer el libro demoníaco Así que me espero Que por lo menos Este bien Porque alguien que ha jugado Tantos juegos de terror Supongo que sabe Lo que da miedo Vale, clic izquierdo Para zoom F para flash Pero no tenemos flash Shift para correr WS de moverte E interactuar No tenemos la linterna Entiendo que la linterna La tenemos que coger Voy a intentar bajar Un poco la sensibilidad Una llave gigante No necesito la llave Del almacén todavía Interactuar Eh Ah, que es una puerta Transparente Estaba intentando Llegar al interruptor Y digo ¿Por qué no me acerco? What the fuck Pues porque hay una puerta Dice que es muy heavy Necesita una herramienta Para moverlo ¿Y por qué querrías moverlo? El storage ¿Suena algo? Hay sangre ahí Así que vamos primero a esta No vamos primero a esta El baño mixto What the fuck Parecía que había como No, digo Parecía que había como Algo escrito en el suelo Linda ¿Estás ahí? ¿Estás bien? No puedo ver Está llorando Yo no me río En el sótano Ayúdame Un crucifijo Y una palanca Supongo que tuve problemas Haciendo De vientre He ido al baño Volveré pronto Linda Vale La palanca era para esto Yo no la he usado La he usado directamente Push No sé de qué sirve Que pulse esto Activo algo Llamo a alguien Creo Ah, esta puerta Se abre Ok He abierto esto Ay, salió una mano Una manita Creo que me están llamando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... Otra manita Ah, claro En el teléfono Por no mirar Donde tengo que mirar Yo creo que me estoy perdiendo Sustos Solo quiere que le demos La manita What the fuck? ¿Veis eso? Hay algo rojo bailando Oye crack Yo no sé tú Pero Ay, no voy Yo creo que tiraba Uh Un hacha Por la puerta de exit Dice que tiene que encender la electricidad Para el ascensor primero ¿No quieres esto? Tú verás Vale Dice que está muy oscuro Que necesita La linterna De su taquilla ¿Tengo que volver? La taquilla no está aquí ¿No? Aquí hay algo Aparte de la escalera No Cerrado Encuentro la llave del almacén ¿Puedo ir ya al almacén? Mi taquilla es esto ¿No? Remember Keep behind the vending machine Ah, vale Vale La llave está detrás De la máquina De esto Que es lo que me he intentado mover antes Que no he podido mover Con esto lo podré mover Useful Tienes un handtrack Oye, con esto puedo mover esto Un lugar muy normal Para guardar la llave de tu taquilla Porque tienes Como rosarios Por todos lados Ahí hay un hacha Pero no me han dejado Interactuar con ella O sea que entiendo Que no la voy a tener que utilizar Vale, aquí tengo que volver A dar el power ¿No? Y ahí está El sótano O al sótano bajo por el ascensor Oh, la palanca falta Tenemos que encontrar Una palanquina Que va a estar en la puerta Esta que parpadea la luz Un señor ¿A dónde ha ido? Si no hay nada Suenan cosas What the fuck Al menos me han puesto velitas Ludo ambiente What the fuck Esa es linda Buenos días, linda Oh no, linda Necesito salir de aquí Useful La palanca Bueno Vale Vale, dice que ya hemos dado la luz Que el ascensor debería funcionar Se va a cerrar Pilla esto Pilla esto I'm out Gracias por jugar Un juego corto Perfecto para estos vídeos Sí que se nota Que este chico O señor O señora Max podría ser Nombre de mujer Sabe hacer juegos de terror Es muy sencillo Yo creo que es su primer juego Y aún así está súper bien Funciona muy bien Muy fluido Tiene los típicos puzles De juego de terror No se enrollan con cosas Que no vienen al caso Y sabe crear muy bien Esa atmósfera de terror Me he perdido dos de los sustos De las manos Por mirar donde no era Pero está bien Sencillo Corto y efectivo Vamos a por el último Vale, aquí estamos con el tercero Que se llama Impostor Hide Es una versión terrorífica Que han creado Del juego de Among Us Un juego al que yo Nunca he jugado He visto vídeos Sé de qué va el rollo F para interactuar M mapa V para cambiar de vista Los bichos Están hechos Terroríficos Inventario ¿Puedo cambiar de color? Se ponen los negros Sombreros No están desbloqueados ninguno Vale, nivel 1 Play No sé si afectará Eléctrica Upload data Upload data Fixed wiring No sé si afectará El hecho de no haber jugado Nunca F para esconderme Aquí sale una estrella Eso quiere decir Que aquí tengo Una de las cosas Que tengo que hacer ¿Me van a matar? ¿Es eso lo que suena? ¿O es que estoy cumpliendo El task? No Me van a matar Creo que corre poco ¿Qué ha sonado? ¿Por dónde salgo? Por aquí puedo salir Creo I'm out ¿Me puedo esconder En algún sitio De estos? Creo que te No me puedo esconder Ni saltar Ni nada Fixed lights Creo que hay algo Fuera Corre 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 ¿Arregladas? ¿Arregladas? Nice Fuck Fuck Suelta Es que creo que está cerca Es que creo que está cerca Ya verás tú que me van a matar Vale, uno hecho Es que no sé si es cliquear O E O expulsar aquí quizá Vale, expulsar aquí Soy idiota Es bastante fácil Tengo miedo Creo que tengo que arreglar Las luces otra vez No me lo puedo creer Vale, vamos Hay que tensión No me gusta nada lo de Tener que hacer riesgo Hacer algo con riesgo De que me asesinen Básicamente Es esto Vale, esto es fácil Venga Venga, venga, venga Venga, venga Aunque no tengo ni idea Es donde estará El amigo asesino Estaba por ahí No sé si hay más de uno La verdad Lo bueno es que corre poco Yo creo que podemos llegar por aquí Está súper bien hecho el juego En realidad ¿Por qué me sale aquí un punto? Este es el que no he podido hacer Porque me he cagado encima, creo ¿Qué tengo que hacer? Inspect sample No me lo puedo creer Tengo que arreglar las luces Leches He oído pasitos He oído pasitos Vale Vale Vamos por aquí Otra vez No No vamos por aquí Leches Bueno, al menos sabemos que Es que no sé si hay más de uno Igual como Es que no sé si hay más niveles Igual en el nivel uno Solo hay uno A ver ¿Podría hacer por fin esto? Vale Creo que ya me lo han dado por hecho Igual ya lo tenía hecho este No, porque yo creo que la estrella Me seguía saliendo ¿Está por aquí? Está ahí Vale, bueno Pero le podemos despistar Aunque bueno No sé si es lo ideal Porque claro Ahora me va a seguir Me está siguiendo, ¿no? La he liado Le he traído hacia donde tengo que estar yo Vamos por aquí 0-2 Alarma Hay dos alarmas Que tengo que desactivar No sé si ha funcionado Porque me sigue saliendo la estrella Fuck Es que no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Igual muero por esto, ¿no? No sé si Es que no sé lo de la alarma que implica Es que creo que está por aquí cerca No me lo puedo creer Déjame vivir A ver, vamos a hacer que nos siga Porque ya asumo que solo hay uno Es que va muy lento encima, ¿sabes? A ver si va a disparar o algo Y yo me estoy aquí acercando Ahora vamos a dar toda la vuelta Es que ya verás que antes de llegar Se me van a ir las luces O cualquier cosa Vamos Ah, vale Es que antes se ha quedado en negro No hacía nada ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Completado Hay varios niveles No sé cuántos niveles hay Vamos a ver qué es lo que pasa Si te pillan No me voy a poner loco A completar niveles Yo creo Porque no sé cuántos niveles tiene La idea es echar un vistazo al juego No sé ni siquiera Si está el juego completo ¿Qué tengo que hacer? Vale Vaciar esto Así vemos unos cuantos He escuchado algo Una puerta ¿Dónde está? Que no quiero No quiero que me asuste Es un amigo verde Buenos días, amigo verde Está genial Está muy, muy bien Vale, pues Esto han sido Tres juegos de terror En un mismo vídeo Yo creo que han estado Muy bien Es lo bueno de poder Tomarme el tiempo De hacer estos vídeos Que tengo más tiempo Para recopilar juegos Que yo creo que están muy bien Y aún tengo unos cuantos Me han gustado mucho Los dos primeros Y este tercero Estaba muy bien hecho Es muy curioso Muy divertido Quiero saber Si vosotros conocéis de este juego Si realmente se puede completar Lo van a sacar completo Más adelante O Porque no sé si merece la pena Que sigamos jugando Si es básicamente Todo el rato lo mismo Pero está muy bien Es muy divertido Yo creo que ha quedado Un buen vídeo Pero quiero saber Qué os ha parecido a vosotros Quiero saber si os gustan Este estilo de vídeos Y si os gustaría Que continuase con esta serie De tres juegos de terror En un mismo vídeo Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao Chau 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 Chau